Esto es el nuevo proyecto de Venezuela, mi gente, Salsator, Rebellion, Wainer Para ti se entiende lo nuestro no es amor, asegura que lo tuyo solo es una ilusión Y le exiges a mi vida que yo te olvide de amar, porque yo soy mayor Y tu menor edad Mi corazón, mi amor, corazón, cada noche, cada día pienso en ti Mi amor, mi amor, cada noche, cada día pienso en ti Lo que nunca presentí, enamorarme yo de ti Tu luz me iluminó, como quisiera curar tu dolor Amor, mi amor, corazón, cada noche, cada día pienso en ti No tenemos límites, papá Amor, mi amor, lo que tú no logras, cada noche, cada día pienso en ti Y esto ya lo decidí, estoy dispuesto a cambiar, voy a cambiar mi vivir y mi vida mejorar Esto lo hago por ti, quien hoy será mi señora, la que mis labios me suena, la que mis ojos adoran Y estoy decidido, a estar contigo, a dejar lo malo atrás, no sabes mi tiempo que Cada noche, cada noche, cada día pienso en ti Hoy comienzo a ser tu compañero y separado, tu pareja, tu marido, siempre impasicionable Cada noche, cada noche, cada noche, cada día pienso en ti Tu pareces en que lo nuestro, no es amor Asegura que lo tuyo, solo es una ilusión Y le dices a mi vida, que yo te deje de amar Porque yo soy mayor, y tu menor de edad Amor, mi amor, tu querida evoluciona Cada noche, cada día pienso en ti Este es la religión Amor, mi amor, mi amor, yo toda noche, cada día pienso en ti Amor, mi amor, yo toda noche, cada día pienso en ti El piloto del reggaetón Y tu sabes quien Guadirner El nuevo prospecto del reggaetón Nos juntamos para hacer historia Tu sabes muy bien Esto además es ser dedicado a todas las niñas bellas de Venezuela Es un homenaje para el salsero romántico Para ti Tú eres mi chica, mi nero, mi niña Sabes lo que es importante que eres para mí Venezuela Esto es la rebelión La rebelión Oh, 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 oh Rebelión papá, rebelión papá Rebelión Oh, 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 oh Rebelión Gracias por ver el video.